Málaga, un territorio diverso por descubrir de paisajes cambiantes que pasean la mirada del viajero desde sus fértiles valles a sus elevadas cumbres. Una provincia abierta al futuro, sujeta por las profundas raíces de una historia milenaria. Málaga son sus 100 pueblos y cada uno de ellos es una razón para conocer todo lo que atesora. Espacios naturales de gran valor ecológico, monumentos que nos adentran en la historia, una gastronomía única y sobre todo sus gentes. Nunca me conformé con mis sueños porque siempre quise estar despierto. Luché por mi tierra, por mis ideas y sentimientos, pero sobre todo por hacer un poco más libres a las gentes de este lugar. Conozcan conmigo una parte de mi legado, recorramos el camino de mi vida. La Ruta de Omar y Ben Absun nos adentra en el interior de la provincia de Málaga, permitiéndonos descubrir una importante herencia medieval compuesta en su mayoría por fortalezas árabes y ermitas cristianas, como símbolos de la fusión cultural. Un territorio que guarda las huellas de uno de los personajes históricos más controvertidos del periodo andalusí. La Ruta de Omar y Ben Absun Si los vientos corren por las montañas a su antojo, ¿por qué los hombres ponemos cadenas a nuestros pasos? Yo rompí mis grilletes y caminé libre por las tierras que me vieron nacer y morir, reír y llorar, sentir y vivir. En algún rincón de la serranía de Ronda, nació el que se convertiría el líder de la insurrección popular contra el Emirato Cordobés, Omar y Ben Absun. Aquí los visitantes que recorran este itinerario encontrarán parajes llenos de contrastes. Y como estandarte de esta comarca, se encuentra la bella localidad de Ronda. El impresionante patrimonio histórico, artístico y natural son una excusa perfecta para dar un grato paseo por los pueblos de la serranía. Y andando por esta ruta, llegamos hasta el primero de sus hitos, el Conjunto Rupestre de la Virgen de la Cabeza, también denominado Cuevas de San Antón. Tras la conquista musulmana, muchas de las comunidades hispanogodas continuaron conservando sus creencias y costumbres, lo que convirtió este lugar en un refugio de religiosos. Recorrí paisajes inolvidables que me hicieron compensar el cansancio del camino, evadir los insabores de la batalla, reflexionar sobre lo efímero de los días. En ellos escapé de la derrota, en ellos alcancé el poder. La Sierra de las Nieves es el lugar en el que cualquiera de los viajeros que realice este recorrido tendrá ante sus ojos imágenes únicas, pues este territorio se configura como uno de los enclaves naturales más importantes de Málaga, declarado Reserva de la Biosfera. Dentro de este paraíso ecológico, se encuentran especies únicas como el pinsapo o la cabra montés, a los que hay que unir los valores etnográficos de sus pueblos. Monda es una de las pintorescas localidades de esta comarca. Coronando el cerro que domina el núcleo urbano, encontramos su imponente castillo. En el año 920, las tropas de Said Ibn al-Mundir conquistaron la fortaleza al revolucionario Omar. En la actualidad, este fortín ha sido reconstruido para disfruto del visitante. Y en esta tierra surge la riqueza del agua, fuente de sabiduría, legado cultural que ha movido morinos, que ha sembrado vergeles, que ha limpiado los ropajes de las gentes que hicieron de nuestro tiempo, una civilización inolvidable. Y es el agua la que vertebra el Valle Guadalhorce. Los cauces que configuran la orografía de este territorio han creado toda una cultura en torno a este bien natural, como lo demuestra el paisaje actual de terrazas y rigadas, huertas, molinos y acequias. Y como herencia arquitectónica esta vega, encontramos los populares cascareros, emblemáticas construcciones destinadas a secar las cáscaras de naranjas y limones. Y con el afrutado sabor de esta comarca, el viajero puede seguir deleitándose con el aroma de la historia recorriendo el castillo de Álora. Fundado en alguna de las campañas militares de los Omeyas contra Ibn Hafsun, su definitiva construcción del recinto superior se atribuye a la época califal. Dentro de esta fortaleza sobresale la Torre del Homenaje, desde cuyas ventanas se contempla la fértil imagen del valle. Siempre hay un lugar al que perteneces, al que no puedes dejar de visitar en tu mente cuando estás lejos, al que estás sujeto como un árbol a sus raíces. Este fue mi sitio y eternamente lo será. Bobastro. Mencionar este nombre significa que estamos a la mitad de nuestra ruta y en el epicentro del dominio de nuestro personaje. Las ruinas de esta iglesia rupestre, localizadas en las mesas de Villaverde, en Ardales, son la principal joya de la arquitectura medieval de la provincia. Aquí los afines a la revuelta de este rebelde, crearon su cuartel y ciudad. Aprovechando la visita a este emblemático lugar, la comarca de Guadalteba ofrece rincones de gran interés, como el espectacular entorno de los pantanos o el vertiginoso desfiladero de los gaitanes. El caminante puede encontrar todo el sosiego en este lugar y, ¿por qué no?, deleitarse con las delicias gastronómicas del terreno. De la tierra obtuve el germen de mis días, el trigo con el que alimentar mi cuerpo y mi alma. Del cielo, el clima más benigno de cuantos conocí. Y del sol, la energía milenaria con la que regar el sustento de mis días. La comarca de Antequera también muestra un fuerte acervo gastronómico, representado en platos típicos, como su popular porra, o postres como el bien me sabe o el angelorum. Su territorio se sitúa en el corazón de Andalucía, estando su historia marcada como encrucijada de caminos. Pero si algo sobresale de este territorio, es la localidad que le da nombre. El majestuoso patrimonio histórico-artístico de Antequera tiene su imagen más identificativa en su alcazaba musulmana. La torre del homenaje se encuentra unida por un lienzo de muralla a otra segunda atalaya llamada Torre Blanca. Murallas que sembraron mi ira, cercados que me impidieron crecer en mi estado independiente, alejado del poder califal y convertido a la religión de mi verdadera patria. La montaña En este histórico paseo, llegamos a la comorca nororiental de Málaga. Su extenso olivar, de los que se extrae el mejor de los aceites, se funde con zonas montañosas, ríos y humedales que conceden al viajero la oportunidad de poder disfrutar de la naturaleza en estado puro. Y entre los vestigios árabes más puros existentes en esta zona, encontramos la ermita de la Virgen de Gracia en Archidona. Esta mezquita andalusí, hoy reconvertida al culto cristiano, data aproximadamente del siglo IX, cuando la ciudad ostentaba la capitalidad de la Cora de Raya. Desde los restos de la antigua fortaleza podremos contemplar una de las vistas más impresionantes de esta comarca. La batalla me hizo entender la debilidad del hombre y la fortaleza de la espada. La batalla fue mi vida y la batalla me la quitó. Siempre hay nuevas luchas que librar, mientras nuestro espíritu siga siendo inconformista. El castillo de Comares representa la primera de las ocupaciones de Omar y Ben Hafsun al conquistar las fortificaciones de Auta y Comares, convirtiendo esta zona en territorio base de su estado. Hoy sobreviven como vestigios de esta fortaleza sus dos torres, la Taona, de mayor altura, y la Taoncilla. Desde este fortín defensivo, Omar mantuvo el control de gran parte de la exarquía. Y con la visita a esta comarca llegamos al final de la ruta. Las enrevesadas calles de sus pueblos demuestran el pasado andalusí de la mayoría de sus localidades. Una región en la que la transformación de la uva y de la aceituna se ha convertido en toda una tradición. De la primera se extraen los mejores caldos moscatel y mediante su secado en los populares paseros se convierten en las dulces pasas. Y de la segunda, las olivas de verdial y nevadillo, dan un aceite con sabor dulce y aroma afrutado. Un territorio que me acogió y me ayudó a hacer de mi impronta una ruta que seguir. Árboles, ríos, castillos, montañas. Todos formáis parte de mi recuerdo y todos hacéis que las personas de estos lugares tengan una buena razón por la que seguir en estas tierras, en esta provincia, como perfectos anfitriones de quienes la visitan. La ruta de Omar le está esperando. La ruta de Omar le está esperando.